Elena, la escritora. Textos e ilustraciones de Beatriz Eugenia Vallejo. Elena es escritora e ilustradora de libros infantiles. Ha estado pensando en un cuento sobre una princesa que se divierte mucho con sus amigos en compañía de su caballo, su perro y su gato. Será un libro precioso, pensó feliz, y empezó a escribir. Érase una vez una princesa llamada Gabriela que vivía en un hermoso castillo. Salía a pasear por las mañanas montada en su caballo lucero y su perro Ramón iba siempre adelante de ellos, disfrutando del paisaje. Por las tardes Gabriela hacía planes con sus amigos. Lo que más le gustaba era hornear galletas de avena. Lo que Elena no sabía era que sus personajes querían opinar sobre la historia. Un momento, ¿eh? ¿Quién habla? Soy Gabriela, señor escritora, pero no soy princesa, no quiero ser princesa. Y tampoco me gustan las galletas de avena, aunque a Corcho, mi gato, sí. Bueno, bueno, contesta la escritora, un poco sorprendida. No vamos a pelear, veré qué puedo hacer. Al fin y al cabo, ella sabe que la libertad de expresión es un derecho. Sí, pero tendrá que trabajar el doble. Érase una vez una linda niña que se llamaba Gabriela y vivía en una casa en el bosque. Pero yo quiero vivir en un hermoso castillo, alega Gabriela. Si no eres princesa, no tienes castillo, le contesta la escritora. No sería lógico. Salía a montar por las mañanas en su caballo lucero. No, relincha el caballo moviendo enérgicamente la cabeza de un lado a otro. Ese nombre no me gusta y yo necesito tener un buen nombre, como los caballos de los cuentos. ¿Flecha? No, algo más bonito, elegante y enérgico. ¿Rayo veloz? No y no, por ningún motivo. Salía a montar por las mañanas en su caballo sin nombre y su perro Ramón corría a su lado. Por favor no me pongan a hacer ejercicio, suplica el perro. En las largas jornadas que recorrían por las praderas. Largas jorn, quiero echarme a dormir. Por las tardes Gabriela jugaba con sus amigos y con su gato corcho y a veces cocinaba. Hoy estaban haciendo sopa de verduras. Guácala, dice Gabriela. A mí me gusta la sopa de verduras, asegura relamiéndose el gato. Las princesas son validosas, pero los castillos son muy bonitos. Quiero tener un castillo y quiero comer algo rico, grita furiosa Gabriela. Tengo un castillo en mi cuarto y me voy a jugar con él, decide la niña. Y yo me voy a buscar un buen nombre, decide el caballo. Y yo me voy a tomar una siesta, decide el perro. Esta conversación fue agotadora. Bueno, de acuerdo. Ejercan su derecho a exponer sus ideas, responde la escritora. Pero y mi cuento. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién se quiere quedar en él? Érase una vez un lindo y amable gato llamado corcho que vivía en un salón lleno de cojines, sillones y alfombras. Cuando quería jugar, el gato invitaba a sus amigos, que eran de todos los colores y pelambres. Por las mañanas, por las tardes, por las noches, en realidad cuando le provocaba, comía galletas de avena, sopa de verduras, compota de manzana, champiñones al ajillo, helado de fresa con salsa de chocolate y queso con jalea de guayaba. En los ratos de lluvia, corcho se acostaba junto a la chimenea y ronroneaba sin parar. Bueno, dice la escritora, por fin tengo una historia bonita, con amigos, comida y diversión. Seguro que mi escritor estará contento. Claro, asegura corcho con la boca llena. Es la mejor historia que he oído en mi vida. Fin. Derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho a exponer nuestras ideas. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.